Desde el centro de la meseta, bajo un sol de justicia y con temperaturas que realmente se acercan a las de los altos hornos, os decimos un martes más, muy buenas tardes, saludando especialmente a alguien que lo pasa muy mal en estos momentos, a los que están en la playa, pasando calor, bajo la sombrilla, porque, Silvia, no es verdad, ángel de amor, que en una tarde como esta, tú y yo podemos palmar de calor. Algo así, algo así. Pero somos buenos, somos honrados y os ofrecemos un programa lleno de buenos artistas. Hoy empezamos con el dúo británico Everything But The Girl, de que ya os hablamos en el programa pasado. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!